Tenemos la conexión con ella, y para que nos diga quién es su invitado del día de hoy, y de esa manera, pues dar inicio a una muy buena entrevista que vamos a tener con su invitado. Marichel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los radioescuchas de la mejor radio FM de los tranquilos. Correcto. Muy contenta, Diego. Muy contenta porque tenemos este día dos superinvitados. Para mí son invitados de lujo, dos colegas, dos compañeros de los eventos que hemos tenido en Construyendo Éxito. Y pues vamos a darle primero una bienvenida al maestro Iraín Caballero. Iraín Caballero. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Marichel. Llego por esta oportunidad que tenemos que platicar con ustedes. Y un saludo para todos los auditorios, de parte de aquí de tu amigo y el profesor Iraín Caballero, desde Oaxaca. De cual es un abrazo para todos. Desde Oaxaca. ¡Qué bonito! Marichel, si no has tenido oportunidad de conocer Oaxaca, ojalá que puedas hacerlo algún día, ¿no? Porque es un lugar donde yo he estado muchísimas veces, en muchas ocasiones, por cuestiones de la música. Oaxaca es un lugar que realmente su gente son muy celosos de sus tradiciones, que todavía las conservan, tal y como antes se hacía, ¿no? De sus ancestros, que ponían en práctica todos dentro de lo que es la cultura, la comida, la tradición, la artesanía, el arte culinario. Todo es fantástico en Oaxaca. Y, bueno, visité varias de sus regiones, que son muchas regiones. Principalmente la capital, hermosa capital, que el otro día hice el coraje de mi vida. Cómo tenían hecha pedazos la entrada tan histórica de la Universidad de Oaxaca, hombre. Qué falta de respeto. Pero las cosas han cambiado, mi querida Marichel. Así es que, bueno, bienvenido el invitado. ¿Cómo está, mi hermano? Bien. Bien, estamos por acá. Saludamos a todos los auditorios. Y, pues, muy agradecido, ¿no?, por la oportunidad que nos están dando para estrenar nuestra... Ay, nuestra... Hemos conseguido a lo largo de estos años que nos hemos dedicado a la composición. ¿A poco ya te sientes viejito? ¿Eh? No, 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 para nada. Para nada, para nada. No, 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 para nada. No, pues estás joven, carnal. ¿Eh? ¿Estás joven? Sí, desde... No, desde que estoy joven todavía. Tienes un mundo por delante que, pues, este... Y te va a permitir tener una vida diferente a lo que realmente llevabas como una persona común y corriente que nadie conoce. Pero a partir de tus composiciones yo creo que va llegando la fama y poco a poquito va saliendo uno del anonimato. Y, pues, ¿cómo salió desde muy jovencito Javier Santos, tu paisano, ¿no?, otro personaje ya de... Que es leyenda a través de muchísimos años dentro de lo que es la composición. Y qué bonito que te has dedicado a esto, porque uno no lo hace por compromiso ni por este... Ni porque dije, o decimos, ¿sabes qué?, pues, quiero hacer como aquel... No, es que uno para ser compositor debe de nacer con ese talento, porque esto no se compra, hermano. Estos son regalos del Todopoderoso y hay que saberlos aprovechar. ¿Desde cuándo escribes, mi hermano? ¿Qué edad tenías? Yo, ajá, escribo desde... Creo que estaba en la secundaria. Sí. Pero, así ya ya, este, hace yo pues, lo que es poema. O ya, este, la hacía como compositor ya, así de... Fíjica, música con letras, tengo aproximadamente unos ocho años. Ah, mira. Que le doy un poquito a la formalidad. Pero, este, ya, a partir de los cuatro años, fue que empecé a, este, a... A darle un poquito más de la formalidad. Sí. Porque antes se quedaban las composiciones ahí en la libreta, guardadas, no las promovían. Yo pasé de cuatro días para acá porque empecé a promover los temas que iba yo haciendo y pues afortunadamente hemos tenido la oportunidad de que algunas agrupaciones hayan querido interpretar y grabar los temas que hemos hecho. Claro, pues fíjate que antes de tomar las preguntas de Marichel, la titular de este programa, yo escribí muchas canciones en Oaxaca, mi hermano. Muchas canciones. ¿Cómo ves? Sí, de hecho hay mucho talento acá en Oaxaca, no los coquillas ni los coquillas. A ver, hay muchos músicos, compositores, he hecho temas en días de San Tier, que llevó a un concertado como una composición en Oaxaca. Oh, mira, yo te decía... Sí, dime. ...como compositores. Acércate un poquito a la bocina del teléfono, por favor, para que te digas mejor. Ah, ok, sí, ahí está. Ajá. Ah, y le comentaba pues de que aquí también en Oaxaca le he dado la importancia a la composición. Hace unos días le comento que se hizo un importancia para la composición en Oaxaca. Sí. En donde tuvimos la oportunidad de participar. Este, y hay varios compositores, varios compositores que siguen tomando este bonito arte. Sí. Este, pues es bonito, ¿no? Es bonito que nuestra gente, yo digo que yo me siento joven todavía, pero hay mucho, mucho joven que ya está incursionando en la composición y en la música aquí en Oaxaca. Claro, fíjate, como te decía hace un momento, yo escribí muchas canciones, yo soy compositor también, soy músico, y escribí muchas canciones en Oaxaca. ¿Y te digo la razón por qué escribí tanto en Oaxaca? Ajá, ya ve, platíqueme. ¿Te gusta el chisme? ¿Quieres saber por qué razón escribí? Pues las canciones, ¿eh? A ver. Tenía dos novias, tenía dos novias en Oaxaca. Una, en el mercado antiguo, donde están esos braceros fuera del mercado, donde compras el tazajo y te lo hacen ahí afuera, tú sabes, ¿no? Ahí tenía una novia, precisamente vendía tazajo, ¿sí? Y la otra la tenía en el mercado que está para, creo que para el lado sur, el mercado nuevo, pues, ¿sí? Otra novia que me dieron mucha inspiración. Y esa novia, no sé exactamente qué vendía, que tampoco vendía amor, eso, dalo por hecho que no. Pero sí, me daba una inspiración esas muchachas, y porque yo era músico, yo tocaba mucho tiempo, por eso te pregunto por Aldo Rey, porque alternamos mucho con el señor y su grupo. Pero es una ciudad, es un pueblo muy inspirador, mi querida Marichel. Se te da por la nostalgia, se te da por escribir, se te da por muchas cosas. Y recuerdo que iba ahí el domingo a escuchar la banda de guerra, a tocar la música oaxaqueña y todo aquello, ¿no? Y eso yo creo que ha dado pauta o ha dado pie para que sea un semillero de compositores. En este caso, estamos hablando con uno de ellos, con mi amigo compositor. Y que lo tenemos aquí, y les digo de quién se trata, si usted se acaba de conectar, tenemos a Iraí, caballero. Ahora sí, mi querida Marichel, preguntas para nuestro entrevistado, por favor. Claro que sí, Diego. Pues mira, yo soy una de las personas que he seguido mucho su trayectoria, y tiene unos temas muy, muy buenos, muy bonitos. Platíquenos un poquito, maestro, sobre los géneros que usted compone. Claro que sí. Bueno, como le digo, yo me enriqueco como una persona totalmente romántica, enamorada, enamorada de la vida. Claro. Entonces, ahorita es esto, en gran parte, lo que es este tema romántico, encaminado al género regional mexicano. Entonces, ahí tenemos algunos temas románticos, algunas rancheras, algunos boleros por allá. Ahora sí, con ya un arreglo ya de algunas agrupaciones que nos han apoyado, ¿no? Y han escuchado tantos temas que se han grabado. Entonces, sí, yo me considero como todo hombre enamorado. Yo creo que es la parte esencial, la parte fundamental de un compositor, para que pueda hacer que la letra, que la música, pues llegue a los corazones, llegue a... toque las almas, sobre todo, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Entonces, el transmitir lo que usted escribe, transmitirlo a otras personas, que como siempre lo hemos visto, lo hemos sentido, que cada tema tiene parte de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, por eso nos identificamos, y son temas que llegan muy lejos, ¿verdad?, por el contenido que usted está plasmando en estas leyes. Qué bonito escuchar al maestro, ¿no? Qué bueno que el maestro es un enamorado de la vida y no de las comerciantas de la plaza o del mercado, como le digo. ¿Verdad que sí? Qué bonito. ¿A los cuántos años escribes la primera canción, hermano? ¿Eh? La primera canción ya, sí, con música y letra, la escribí en los catorce años. Ah. Los catorce años, pero... Bueno, fue una canción hasta que, bueno, se grabó hace tres años. Ya más tengo miedo esa canción, pues, ya más tengo miedo, ¿no? Entonces, yo la escribí, también toco la guitarra, entonces, le di vida a la letra con mi guitarra. Sí. Pero, como si, era algo muy personal, era algo así. Pues, la cantaba así con el círculo de amigos, nada más, por ahí. Hasta que, pues, alguien por ahí me dijo, y también a veces es importante conocer, ¿no?, y acercarse con personas que están dentro de la composición y músicos, ¿no? Y, pues, ya después de que le di formalidad, sobre todo con el registro de las obras que uno va haciendo, porque ser compositor no nada más es escribir, ¿no?, sino que es un proceso desde hacer tus letras, registrarlas, darles toda la promoción adecuada para que pueda llegar a defender. Entonces, usted lo pide con otras, ya está, me lo di con otras, otras que tenía yo guardadas ahí en el, en la libreta. Correcto, sí, cómo no. Pedimos, este, ahora sí, el cauce a cada canción. Perfecto. Marichel, preguntas a nuestro invitado, a este gran oaxaqueño, por favor. Claro que sí, Diego. Bueno, te comento, Diego, que aquí él también es músico, él también toca algunos instrumentos. No. Y para preguntarle. Mira, Marichel, déjate interrumpo, Marichel, qué bonito que me dijiste que es músico. Te voy a decir algo, que yo lo he constatado, lo constaté todas las veces que viajé en el sureste, al sureste de la República Mexicana, los mejores músicos, los mejores metaleros se dan en Oaxaca, ¿sí? A partir de ahí. Guau, porque nosotros tuvimos, y él no lo sabe, y tú no lo sabes, el sax alto del Coyuca 2000 nació en San José La Raya, Oaxaca, a un costado del aeropuerto. De ahí nos lo robamos. Y siempre estuvo con nosotros hasta que falleció. Y mi querido Panchito, que no le gustaba que le dijera su nombre, que le habían puesto de pila, se llamaba Anatolio, pero se enojaba cada vez que le decía, ¡Ey, Anatolio, ven para acá! Así es, adelante, ahora sí, con lo que ibas, mi querida Marichel. Sí. Bueno. A ver, ir ahí. Sí, bueno, estás ahí, maestro. Sí, a lo largo, estamos escuchando todo. Ah, ok. Bueno, una pregunta. ¿Cuántos temas le han sido grabados por agrupaciones? De sus temas. Hasta la fecha, ya grabados, y que ya salieron, digamos, a la pública, son 50 temas. Ajá. Cuántos temas grabados. Sí. Y algunos otros ya están grabados, están por salir en el próximo mes, en el próximo mes. Pero ya no sé, ya son, digamos, de manera pública, son 50, 50 temas. Hasta la fecha, hasta el día de hoy. Sí, gracias a Dios por... Gracias. ...por todas esas oportunidades que se nos ha dado, porque yo siempre he dicho que un compositor también se debe mucho a las agrupaciones, porque sí, tú escribes, pero los filos que te quedan allá nada más en la libreta, pues como que no hay esa trascendencia, ¿no?, para un compositor. Entonces, un compositor, a partir de que le empiezan a grabar los temas, pues es cuando uno ya también empieza uno a creer en lo que uno hace. Totalmente de acuerdo. Mira, Diego, ahí te están diciendo, no hay que tener todo guardado en una libreta. Se lo está diciendo un joven compositor, que es muy talentoso, igual que tú. Y te digo, Diego tiene muchos temas, muchísimos temas guardaditos en una libreta. No. No. Dale un consejo, por favor, a Diego. No, pues, yo platico con muchos compositores. Entonces, a veces el detalle de un compositor es de que a veces escribo uno para uno, ¿no? Y es bueno porque también es una manera de sacar tus emociones, expresarlas. Pero es bueno también de que esas letras sean escuchadas por demás gente, por agrupaciones, y eso es lo más maravilloso. Yo creo que le puede pasar a un compositor. A mí cuando me grabaron la primera canción, créanme que no cabía esa emoción en mi corazón de decir, oh, por favor, escuchas una canción tuya que tú le dices el compositor de la letra, la música, y cuando la escuchas con una agrupación, creo que es lo máximo para un compositor. Eso es como sacarte una lotería, ¿no? Claro. Es algo que yo creo que a veces ni el mismo dinero puede comprar las emociones que manifiesta un compositor cuando tiene una grabación. Estoy completamente de acuerdo en eso, porque esas son cosas que se quedan, que se quedan en la historia, que no tiene ningún valor monetario, porque el dinero se va. Pero todo lo que está plasmado en una grabación se queda para siempre. Fíjate, Marichel, que comparto lo que acabo de escuchar con este... ir ahí, porque cuando me graban los Freddy's, aquellos años, y luego me dan la noticia y escuchan... No, hombre, me eché una guarapeta como de tres meses todos los días de felicidad. Es algo maravilloso. Totalmente. Ah, sí, 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 sí. ¿Por qué no decirlo, no? Pero era... Y, óyeme, los Freddy's me grababan y... Y... No, 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 no. Cuando los Freddy's eran... Estaban, este... En su mejor momento y todo ese rollo, ¿no? Pero como dice Marichel, pues he descuidado mi carrera como compositor porque me metí mucho a la producción discográfica. Entonces, ahí... Pues es donde... Donde... Me quedé dormidito un poquito, pero... Cuidado, ir ahí, ¿eh? Que ya despertó el gigante. ¡Aguas! No, es bueno, es bueno. Es bueno, ¿no? Aprender de... De compositores así como usted. De que... Pues iniciaron en esta época donde era todavía más complicado, ¿no? Ahorita ya... Gracias a la tecnología... Es un poquito más... Llegaron el espacio, pero en ese entonces... Ah, hermano. Ahorita te digo, no es tu caso. Ahorita... Hace una canción con mentadas de madre y te la graban rapidito, ¿me entiendes? Pero antes no. Y que no es tu caso. Es un caso donde me has dicho tú de que le has apostado mucho a la composición de canciones románticas. Y te pido, por favor, que sigas escribiendo esa línea porque necesita la gente, la audiencia, tener compositores como tú, mi hermano, para enriquecer, pues, el oído musical de mucha gente que ya estamos enfalados de oír estupideces en la radio. ¿O tú no? No, pues, claro, este... Ahora sí, yo, como siempre le digo a los compositores, todas las canciones que están en radio por algo van a estar ahí, ¿no? Yo no puedo que te diga de ese lado. Sin embargo, siento que sí falta un poquito más de la cuestión del romanticismo. Sí. Esas canciones que se escuchaban, como usted dice, con reír, con reír, con reír, con el club, canciones románticas que son inmortales para mí. Ahorita, pues, la verdad se ha perdido como gran parte de ese romanticismo que ha ido perdiendo poco a poco y ahorita, pues, ya la radio ya suena a temas que a veces dijera pareciera que no debería desarrayar. Sin embargo, pues, ahora sí, no sé la industria musical cómo se maneja en esos sentidos, pero sí, yo sí le he apostado y a todos los compañeros compositores con los que tengo comunicación, les digo, pues, vamos a aportarle a esa parte del amor. Yo creo que nos hace falta en esta época, en estos tiempos, seguir, pues, despertando, ¿no?, despertando corazones, despertando el oído musical, para que no muera, no muera ese tipo de canciones. Claro. Claro. Son las mejores, ¿no?, esos que te alimentan el alma y cuando tú vas escuchando canciones, hasta vuelves a cualquiera que tú te entras, te entras a la vida de ese compositor que hizo esa letra, ¿no? Sí, claro. Ojalá que todos los compositores le apostáramos a este lado. Así es. Marichel, preguntas, por favor. Claro que sí, Diego. Pues, mira, vamos a, aquí nos está, está con nosotros Abraham Chaire. Dice, buenos días. Dios los bendiga. Muy buenos días, Abraham. Está con nosotros ahí de Renova Salinas. Un abrazo hasta Los Ángeles. Está aquí también un gran amigo, Ángel Alpizca, que está viendo el programa. Nuestra amiga de Costa Rica, Amalia Núñez, también está con nosotros. Bertalicia Ortega, otra gran amiga. Gracias por conectarse. Un abrazo. Está con nosotros Eduardo Julián Caballero, que es hermano del maestro. Dice, ese es mi hermano. Claro que sí. Un saludo. Lupita Calderón está con nosotros. Dice, muy buenos días, Marichelo. Buenos días, Lupita Hermosa. Un abrazo. Amalia Núñez dice, buenos días, la mejor radio. Saludos al señor Iragui y Bernabé, que viene en un momento más con nosotros. Al señor Diego, señora Marichelo Pérez, desde Costa Rica. Bendiciones a todos los de la radio. Y buenos días a todos. Y pues, no me aparecen muchas personas aquí en el... Ahorita, ahorita te las digo. En la pantalla. Adelante. Pero también vamos a mandar saludos a toda la gente que está escuchando la radio. Sí, que no la vemos. Porque a ellos no nos podemos ver. Claro. Y ahí, ¿algún proyecto que viene, que venga en estos días? Pues, fíjese, como compositor, uno no deja de estar ahí, tocando puertas. Y pues, sí, tenemos algunos proyectos en puertas. De hecho, en Nicaragua me grabaron dos temas. En Nicaragua, una banda que se llama Espectacular, Banda Sureña. Y por ahí viene otro tema. Me grabaron allá los temas, un tema que se llama Niña Caprichosa, que de hecho la hice con mi hermano Eduardo Cuñal Caballero. Hay otro tema que se llama Extraño Sus Vestos. Me la grabó igual la banda sureña allá de Nicaragua. Y ahorita estamos en plásticas ya con otro tema. De la misma manera, en Guatemala ya tenemos con un grupo norteño en el grupo, pero bueno, así era el estilo de este lado de Guatemala. Y pues acá, aquí en el primer estado, igual tenemos otro tema que se va a estrenar ahora con lo del motivo de los lunes del cerdo. Ojalá que puedan darse su vuelta. Por eso es muy especial para Oaxaca. De hecho, compuse una canción, bueno, son varias canciones que le he compuesto a mi estado. Hay una canción que se llama Oaxaca de mi alma. Esa canción la diaria está en los últimos detalles, salga en el mes de la guerra. En julio. En julio, ¿verdad? Julio. En julio. En julio. Son las cifras tradicionales aquí en Oaxaca de la guerra que se llama y donde Oaxaca le abre los brazos a todas las personas tanto nacionales como extranjeros que gusten venir a visitar nuestro hoy estado. Ahí está. Entonces, en esa época está saliendo un tema con una banda así de renombrada de Oaxaca que se llama Banda La Fiera de la Chilena y tenemos algunos otros proyectos allá con el maestro los géneros de Remex por allá vamos a ver que hay que sorprender la verdad esta no voy a dar la noticia para que no me vaya a reseñar pero sí tenemos un proyecto por allá tenemos un proyecto allá y con algunas otras agrupaciones allá de Jalisco ahí en Jalisco me grabó un tema y viene otro tema también por allá o el maestro del grupo distinguido de la ciudad de México también viene otro tema viene otro tema y este pues qué más le puedo decir pues yo me siento muy pues muy premiado por todo esto que me ha dado la vida y sobre todo gracias a al creador que nos dio este don de compositor y de poder transmitir con nuestras letras la música pues el amor que uno siente y sobre todo hacer que también a la gente pues se alegre con este tipo de canciones claro una pregunta que se me antoja hacer mi querido amigo a qué te dedicas aparte de la música o ya vives solamente de la música no, no, no fíjense que de hecho les he dicho a mis conocidos a mi familiar yo soy profesor de educación de educación primaria claro pero les digo si no hubiera dedicado a la docencia hubiera sido músico hecho de tiempo completo pero también me gustó la carrera de docente entonces me dedico a esto ahorita soy director de una escuela primaria pero también la música es la que me ha me ha apasionado de hecho ahí en la escuela hay con los mitos hay una oportunidad que estamos hablando ahí de un taller de guitarra de guitarra de música no ya en la escuela entonces con tal que pues este tenemos a los niños y les encogeremos este estos valores y todo en la situación del arte claro sí y preguntas a Marichel por favor preguntas a nuestro amigo invitado pues mira Diego se nos está acabando el tiempo ¿a poco? yo creo que vamos a vamos a tener vamos a programar otra entrevista con el maestro ir ahí pronto sí como no porque hay muchísimas cosas que que nos puede compartir y y pues ahí yo me pongo más tarde de acuerdo con él para que nos comparta algunos de estos temas Diego que son muy bonitos mándame los temas y para darles a rotación acá así es y pedirle a la gente compartan por favor estos videos porque queremos que nuestros compositores grandes compositores sean conocidos solamente claro bueno así es mi querido ir ahí ha sido un gran placer platicar contigo sí en verdad que agradecido porque hayas accedido a la petición de Marichel para esta entrevista al contrario yo quiero agradecer con ustedes por esa amabilidad que han tenido no solamente conmigo sino por todos los colegas compositores son muy pocas las radios o programaciones que se dedican a darle el reconocimiento al compositor la mayoría de las veces escuchan los temas y pues piensan que es de tal grupo o tal banda sin embargo a veces son muy pocos los programadores de radio los colegas que le dan el reconocimiento cuando se va a tocar algún tema oye esta canción es de tal compositor entonces uno como compositor es la manera que uno puede ser premiado sobre el reconocimiento de tu obra y el reconocimiento hacia tu trabajo que haces como digo todos los trabajos son muy valiosos entonces también el del compositor también debe ser reconocido y entonces yo también he augurado por mucho por esta parte que a todos los compositores se les debe dar el reconocimiento por sus obras y bueno no tengo nada más que decirles a ustedes gracias y a todas las consultaciones que vayan a su parte de transmisión que me han grabado y a las que no me han grabado que algún día me llegaran a grabar pues muchas gracias de hecho porque es la la finalidad de todo compositor llegar a a todos los oídos posibles de toda la gente claro claro y mi querido ir ahí esto no fue gratis te lo aviso no 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 me debes un coloradito carnal un coloradito mínimo oye cállate la boca ya si no hay ya si no hay eso pues aunque sea un tazajo con una clayuda pero de esas sabrosas ok vamos a presentar el mercado para recordarnos esos tiempos oye no hay salúdanme a las abuelitas a ver igual hace otro tema como de los que los tres y a todas las agrupaciones claro si 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 aquí lo vamos a entrar con los brazos abiertos igual a la masa marichel si bienvenidos acá cuando busquen a que está su casa aquí en Oaxaca ah bueno y por ahí muchísimas gracias y vamos a tomarle la palabra ¿verdad Diego? claro le tomamos la palabra pero te encargo algo mi hermano busca a a Irasema y a Marisela en los mercados tan viejitas ya saludé por favor si todavía venden muchísimas gracias maestro y me contacto con usted para que nos pase sus temas y para programar otra otra entrevista un abrazo con gusto un abrazo un tema que me grabó hasta hacernos viejos es la última grabación que me han hecho y hasta hacernos viejos que buen tema excelente gracias 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 bendiciones gracias 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 muy amable bueno vamos mi querida voy a contactar voy a contactar al maestro Bernabé me permiso contáctalo y nos vamos aquí en este mismo folder claro que sí ok vámonos en este mismo folder para que se quede la gente aquí y luego lo vamos a editar muy bien y ponerle los dos nombres de ellos ok claro que sí por lo tanto por lo tanto a ver Omar un abrazo a mi querido Omar a Idar Navasalinas a Kari Kati Cabrera que dice Mazariegos me suena ese apellido Mazariegos no sé dónde dónde lo escuché o lo había visto a Luis F. Ávila que ojalá nos acompañe a la Ciudad de México el próximo ocho pero necesito que nos acompañe el próximo bueno ocho ocho de este mes ya de febrero en casa aquí vamos a tener nuestra la primer bohemia que tenemos aquí en casa va a ser el próximo ocho de febrero a partir de las ocho en punto de la noche celebrando por todo lo alto pues nuestra amistad y celebrando la música del bolero la música ranchera y toda la buena música que se hace siempre aquí en la mejor radio les agradecemos a todos ustedes por la amabilidad y por el apoyo de toda la gente que va a hacerse presente el próximo sábado así es que llegue temprano a las ocho de la noche para que pueda disfrutar de la voz incomparable de Pepe Valencia el amo y señor de las potrancas y también vamos a tener también la presencia de una de las mejores voces juveniles de aquí de Los Ángeles de California Francisco Revelez con su guitarra azul muy bonita nos va a cantar sus canciones y vamos a tener aquí a mi amiga a mi amigotcha Mirna Velasco cantando para nosotros como referencia oiga Marichel Diego usted conoció a la India María claro que sí y a Raúl Velasco claro que sí Diego pues mi amiga Mirna Velasco es hija de la India María y el señor Raúl Velasco la vamos a tener aquí en casa el próximo sábado a partir de las nueve no ocho de la noche en una gran bohemia así es que anótese llámenos por ahí está toda la información para que no se pierda ningún detalle y bueno ya tenemos a nuestro segundo invitado Sí Diego mira estoy muy contenta y muy agradecida porque pues aceptó la la plática con nosotros Sí y pues vamos a darle la bienvenida al maestro Bernabé Domínguez A ver Bernabé A ver está aquí Bernabé Hola buenos días buenos días a todos Buenos días Buenos días muy agradecido gracias por el espacio por tomarnos en cuenta los compositores pues apenas vamos empezando la verdad este si es vamos empezando este camino tan difícil pero aquí andamos echando de ganas a la orden Qué bueno pues y aquí Diego tu servidor mi hermano ¿eh? aquí en cabina en Los Ángeles California un abrazo ¿dónde te encuentras ahorita? Muchas gracias yo me encuentro aquí en Ciudad Oregoli Sonora Ciudad Oregoli Ciudad Oregoli Wow Ciudad una ciudad muy preciosa mi querida Marichela ¿has estado tú alguna vez ahí? Fíjate que no conozco Diego No pero pronto los vamos a visitar porque y comentan que es muy muy buen muy bonito lugar Sí y aparte también ahí vive nuestro gran amigo y maestro Agustín Tejudo Sí 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 A ver las preguntas Marichela ahora usted empieza por favor Bueno Bueno Sí Sí Bernadette pues mire yo estuve platicando con el Diego y él está muy contento porque pues es su primera entrevista nos comenta es un maestro con muchísimo talento y yo quiero preguntarle maestro Bernadette ¿cómo empezó su carrera como compositor? ¿qué fue lo que le inspiró primero? Ok sí claro sí como comentabas ahí es mi primera entrevista se los agradezco son mis padrinos Claro se los agradezco infinitamente de verdad pues mire mi mi comienzo de compositor empezaron no sé como 15 años bueno este la primera canción que yo hice se la dediqué a mis padres se llama homenaje en vida gracias a Dios los tengo a los dos gracias a Dios y es una canción que se le hice para ellos y así empecé en los primeros años no componía mucho se me fueron algunos años ahí acompañando muy poco pero después retomé retomé el camino de la composición y gracias a Dios pues ahí vamos ahí vamos haciendo algunas letras gracias a Dios Diego estás ahí? aquí estoy escuchando a nuestro invitado recordando cuando cuando recorrí Sonora que precioso Sonora y hombre su gente su tradición su comida mi hermanito te encargo unas coyotas por ahí cuando vengas a Los Ángeles por favorcito claro que sí adelante la llevo construyendo éxitos allá no vamos a ver con todo por Dios y luego le vamos a decir que sea doble porción le vamos a decir a Marichel de qué se tratan las coyotas riquísimas riquísimas wow no bueno mi hermano este ya tienes este qué te iba a decir ya tienes los clínex contigo porque vamos contigo porque vamos a llorar todos ahorita ok vamos a llorar todos contigo con la entrevista pues me dice Marichel que eres bien llorón es que tengo miedo tengo miedo no como yo como no 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 son nervios y la verdad existen porque es la primera vez pues sí que hago una entrevista pues sí más esa magnitud es una radio famosísima y para para Diego para ti Marichel este es un agradecido la verdad y pero ahí se van acabando poco a poco los narices claro mi querido amigo dejemos las las coyotas a un lado y y también pues la las guamantas y todo ese rollo que cocinan allá cuando te diste cuenta de que de que tú habías nacido para escribir canciones ya de grandecito cuando eras un niño y qué edad tenías cuando tú descubriste que si tenías esa habilidad de componer canciones yo tenía treinta y dos años treinta y uno treinta y dos años cuando hice la primera canción yo yo me ha gustado mucho la música toco la guitarra y siempre desde que estaba en la escuela en el coro de la escuela en el coro de la iglesia veí en el pueblo del pueblo de Álamos ahora y siempre me ha gustado la música pero no me había dado por componer hasta la edad de treinta y dos años o sea que para nosotros los viejitos hay esperanza todavía ¿no? no, claro pero ¿cómo ¿cómo llegas tú a a este a este lugar a este concurso que se hace en Mazatlán o no sé de dónde de dónde fuiste por primera vez a construir construyendo éxito se llama ¿no? ¿quién te cómo te das cuenta de esto que existía? Ah, mire la primera vez que fui yo fui a Mazatlán que fue la vez pasada en octubre del 2019 invitado por el maestro Agustín Tejudo de hecho nos fuimos en una camioneta todos desde Pío Obregón y él fue el primero que me invitó y que me dijo era una plataforma muy buena para la gente que vamos empezando y la verdad la verdad sí es cierto tiene toda la razón sí este Salvador Aponte Rosel de Salazar grandes productores la verdad y respetos por el construyendo éxito que forman ahí para las nuevas generaciones este pues en realidad fue Agustín Tejudo que me invitó a ella que bonito que bonito y siempre hay que ser agradecidos con la gente que nos abre las puertas o nos da cierta indicación o ciertas direcciones en este caso el señor Sejudo te ayudó mucho para para que tus canciones no quedaran en el anonimato y creo que desde que se dio inicio este movimiento de Construyendo Éxitos han salido muchísimos muchísimos compositores que nadie conoce pero mucha gente no sale adelante no sale a la luz porque dice no está lejos o cobran la inscripción o cobran por canción no mejor aquí me quedo entonces no 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 olvidémonos de eso hacer un lado todo eso y sabes que el primo el hermano la mamá la abuelita el tío préstame una lana porque ahora que sea famoso con la composición te la pago el doble el triple y qué bonito que te diste la oportunidad y yo le tengo que agradecer toda mi vida a Marichel que ella fue la que me sonsacó y ahora voy a estar contigo allá en este cómo se llama cómo se llama Marichel en Puerto Vallarta no 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 en Mazatlán en Mazatlán este apostándole pues a mi talento también no porque digo ya a mis años ya como viejito pues también yo creo que tengo chance de cargar por qué no competir con los chamacos claro que sí entonces este claro que sí yo sí le estoy muy agradecido al maestro claro que sí le sigo agradeciendo porque es una persona que ayuda mucho a los compositores que vamos empezando sí 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 nos abre puertas nos la verdad he tenido mucho apoyo de él y se lo estoy agradecido de verdad claro y también a construyendo éxito la verdad es una plataforma donde esto es difícil es difícil acumular una canción un tema con las agrupaciones de diferentes grandes medianos donde sea es muy difícil sí pero construyendo éxito que abre puertas que antes que antes los compositores batallaban o batallaron más bien claro que tenían que andar tocando puertas brincando barbas y correteando camiones y o sea y le estoy muy agradecido cumpliendo éxito también no fíjate Marichel acaba de decir totalmente la verdad este nuestro amigo claro que sí porque siempre hay que corretear a los a los mira tú ya lo escuchaste mi querida amiga Marichel y lo va se va a enterar mi amigo este en este momento nuestro amigo yo anduve correteando las fredis 22 años carnal sí después de 22 años y ya que estaba ya sin ganas de ofrecer mis canciones vienen y me buscan y les di mi canción y gracias a dios que me la entregaron pero compositores nuevos que tienen talento por ejemplo aquí tengo que nos está escuchando es mi paisano Roberto Gallardo es un gran talento también pero ahí se va a quedar el talento ahí en la oficinita donde él está hay que ir Roberto vamos vamos tú puedes ir a México vámonos salimos llegamos yo llego el 24 y el evento es 25 26 y hasta con premio porque nos vamos a quedar al pachangón del cierre de ¿cómo se llama? del carnaval ¿qué no? que bueno exacto yo invito a toda la gente por ejemplo a nuestro amigo aquí ¿cuántos años? 31 años tenías cuando te grabaron la primera vez carnal y te siguen grabando ¿que no? sí la verdad tengo unas unas este canciones grabadas por unos grupos regionales de aquí este me grabó el grupo Contrafuego ajá me grabó el de mi amigo Beto Solís y por cierto le mando salud me grabaron los otros de Durango me grabaron Primos Alegres un grupo de ahí del sur de Sonora Grandos de la Tierra también me grabaron sí y adiós tengo ahorita unos proyectos unos proyectos muy buenos por cierto algunos temas que me pidieron no sé si pueda decir los nombres a usted de las agrupaciones usted diga de eso se trata carnal pues como vamos yo en cardenal en Nuevo León en Nicaragua Lucero Cuarto de Milla y sus cadetes con tres temas también tres temas que me van a grabar sí este pues ya profesionalmente sí yo digo que grabaron para mí son profesionales ¿por qué? porque voltearon hacia mí voltearon a a lo que me gusta hacer y sé que les gustó eso es una satisfacción muy grande independientemente del tamaño que sea sí claro son muy importantes claro y bueno le digo a a Marichel y te digo a ti por favor compartan esto ahí en el sitio de de construyendo éxitos para que si hay algún compositor que tenga el interés de que nosotros los entresistemos con gusto lo vamos a hacer y también promover la radio allá con ellos para darles oportunidad y ventana abierta a todos aquellos compositores que estén ahí este en ese momento y voy a tomar el micrófono si me dan la oportunidad de ofrecerles la plataforma de la mejor radio de los ángeles para que por lo menos se den cuenta que existen ¿no? claro 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 ojalá para sería una una puerta más para para seguir adelante con este sueño que yo creo que los compositores usamos tanto de los que ya están con un nombre como los que vamos empezando pues son oportunidades de verdad que no vea uno dejar pasar así como dice ustedes ustedes ahí tienen uno que estemos guardados y si no lo sacan a la luz ahí seguirán se van a quedar entonces a lo mejor tenemos un éxito aquí guardado y no lo sabemos apenas lo van a saber las agrupaciones es el día que se los muertos así adelante Marichita claro que sí bueno mira estoy muy emocionada por todo lo que lo que comentaste Diego tú también ¿por qué? y realmente por lo que nos comentaste de los de los compositores que que quieran este alguna entrevista yo tengo una lista tremenda de de todos los colegas porque realmente todos son muy talentosos Diego y y como y como yo este siempre buscando la oportunidad de que de que nos conozcan de que conozcan nuestros temas nuestra música que son cosas que traemos en el corazón cada tema que componemos son nuestros hijos y los amamos y cuando los los escuchan no es algo que mira estoy bien emocionada Diego y si te puedo decir algo me decía Bernabé es que yo no soy nadie yo no soy nada como de que no es un gran ser humano un gran compositor siempre está con una sonrisa siempre alegre y y yo estoy muy emocionada con con esta entrevista porque realmente el maestro Bernabé es un grande es un grande y y yo sé que que vienen cosas mucho más mucho más grandes para para ti Bernabé porque eres un ser humano maravilloso y y que te puedo decir aquí no es con que tú tienes más y y yo no tengo nada no tú eres mucho eres mucho te lo digo al corazón estoy muy contenta y y ojalá y podamos tener otra entrevista con más tiempo porque hay mucho que platicar contigo Diego te comento dime estoy acá con los lagrimones te comento Diego Bernabé es tan sencillo y y y y quiero que nos comentes Bernabé que aparte de la composición a qué más te lo dedicas pues yo yo trabajo tengo tengo un negocio de fact-doll y de hamburguesas y cuando vengo cuando quiero que los prueben claro porque se ven deliciosos claro que sí vamos sí yo pues trabajando esto hace casi 30 años de esto en mi trabajo sí y pues aquí estamos echándole ganas en mis mis dogos no 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 esto es este para nosotros muy bonito no este sí parte de los de los este de los platillos favoritos de Sonora pues son de este estado maravilloso son los famosos dogos no híjole con su chilito ahí su quesito su cremita no olvídate olvídate pero mi querido amigo yo creo que con debido respeto te lo digo eres una persona humilde y humilde de corazón me ha platicado un poco de ti mi querida amiga Marichel y me dijo es un hombre maravilloso y vamos a tener la oportunidad de poder entrevistar a una persona que va a dejar mucho que decir por su sencillez y por su talento como compositor y por haber vendido la cantidad de hot dogs más grandes que se ha vendido en sonora así es amigo fíjate quiero hay algo que me quedó muy muy grabado y que me llenó así el corazón platicanos sobre el día que no tenía gente ahí en su negocio lo que pasa es que Marichelo me estaba comentando que que en construyendo éxitos me dijiste ¿no? que llegó Ángel ¿ahora sí me dijiste? ¿verdad? sí ok y llegó una persona llamada Ángel con Marichelo y dice dice que le dijo que que iba a llegar muy lejos que iba a ser muy grande y que le dio una lista de números de teléfonos de agrupaciones muy reconocidas más de 100 jamás jamás volvió a ver a esa persona entonces le dijo a Marichelo que eso es un milagro o sea hasta el nombre de la persona era Ángel entonces le dije yo eso es un Ángel un Ángel que llegó que llegó a ti para que llegaras a la gente y para que tú fueras grande entonces le digo yo que en un trabajo me sucedió algo similar ajá me sucedió cuando recién empecé empezaba los ventas no eran no eran muy muy buenas en una ocasión ya se estaba terminando la noche y me había vendido yo y yo mirando dorando mis ojos dije una frase madre mía si yo me supiera el rosario dije que la rezaba en este momento y no terminaba de decir yo cuando una persona indigente para enfrente de mi carrito y me dice te vengo este rosario ah caray yo me puse sin esto yo lo pedí con mucha fe y pues ahí el que me puso enfrente de mi lo que yo estaba pidiendo le pagué cinco pesos en ese entonces por el rosario porque quería para el camión si y me dice pues yo me puse a leerlo porque era un librito donde venía el rosario si 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 era un librito y lo leí lo leí todo terminando de leer y de rezar el rosario créeme que lo terminó todo mi vida entonces todo salió como un milagro por eso le por eso le dije yo a Marichelo porque ella me contó primero eso y le dije yo es un milagro igual que me pasó a mí este ángel que pedía todos esos números era un ángel en sí claro pues que placer me va este dar poderte conocer personalmente mi brother y este platicar contigo y si por ahí hay un carrito de hot dogs nos vamos a los hot dogs yo no exijo tanto carnal ok con un par de hot dogs me aliviando oye siempre pido comida tú Marichelo no te has dado cuenta siempre ando pidiendo comida a los entrevistados sí Diego ya me di cuenta me voy a tener que llevarte una barra de queso no me has pedido pero no tarda no es que como conozco bien la república la república mexicana y conozco la comida típica de cada uno de los estados pues es una maravilla cada uno de los estados tiene su propio sabor su propia tradición de cocinar pero que bonito hablar contigo mi querido amigo Bernabé yo creo que no faltan muchos días ya no faltan muchos días para poderte dar un abrazo y saludarte personalmente y desearte todo el éxito que te mereces como persona como profesional como compositor y todo lo lo que conforma tu ser mi hermano yo quiero que el día de mañana este ya verte muy bien económicamente basado en todos tus éxitos que grandes artistas vendrán a grabarte en su tiempo y desde luego siempre mantener esta amistad Muchísimas gracias ya sabes que sí ahorita hablando hablando de la comida como dices y de lo que se usa en cada en cada pueblo en cada ciudad yo soy de yo nací en un pueblo de aquí de Sonora se llama el chinal Álamo Sonora y ahí es muy predominante el cacahuate no pues trae todos bien doraditos carnal yo nací en el chinal y me y crecí en Álamo y en Gordense y Obregón y Bernabé pues mira te voy a pedir este de los temas que ya tienes este ya tienes maqueteado tienen los temas muy bonitos Diego y yo quisiera que nos los compartiera porque haz de cuenta que Bernabé escribe así como tú lo haces Diego esos títulos que que dice Diego que pero los escuchas y es y es un contenido extraordinario es un contenido que que te llega y wow no sé si ya lo tenga alguna agrupación Bernabé pero me gustaría mucho este que nos diera la oportunidad de compartirlo alguna agrupación te va a interesar yo te lo te lo aseguro mire porque es un tema muy bonito con mucho gusto si claro y hay algunos que ya tienen algunas agrupaciones que te piden a los menores pero de todas maneras tengo tengo otros ahí que te he mostrado claro inclusive hay una canción que te canté el otro día que se llama mesa para dos que me encanta no Diego ese tema está precioso si 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 se llama mesa para dos no sé si quieras escuchar un pedacito a ver a ver así a capela pues carnal pues como va a ir por la orquesta no 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 así vamos ok ahí le va con delicadeza y cuidando los detalles reservé una mesa y servicio para dos le invité una cena a la dueña de mi sueño es una belleza que robó mi corazón yo sé que me quede me lo dice el sentimiento y también me ama no se ha visto amor igual y ese amor tan grande tal vez no lo merezco pero si merece que la quiera por igual les da para dos una cena especial quiero que tu corazón brille de felicidad llevo aquí en mi corazón tu amor incondicional una cena para dos solo usted y yo mamá wow que hermoso tema te felicito Bernabé tienes un lado muy 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 que bueno mira se me ocurre algo se me ocurre algo Bernabé y se me ocurre algo Meritiel y ojalá se lo podamos se lo vamos a plantear allá a los organizadores de construyendo éxitos a ver ustedes me dicen me 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 mandan al diablo o me aceptan la la idea pero me lo dicen si no les gusta o les gusta porque Marichel no abrimos una hora porque no abrimos regresando de o antes si se puede o regresando de 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 del festival de construyendo éxitos y se me antoja abrir una hora de 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 puros compositores no 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 una hora de puros compositores que han salido de 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 construyendo éxitos pero tocarle la música que le tocando la música que les han grabado los los las agrupaciones las bandas nada de claro de maquetas nada de ya una grabación profesional profesional hecha y derecha podemos hacer una hora se lo ponemos en 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 consideración a la señora Ponte y a la al otro colega y si dicen que sí pues podemos abrir una hora espectacular de construyendo éxitos con puros éxitos ¿Cómo ves? Me parece perfecto No me dijeron si sí ni no No me dijeron si sí ni no Sí por supuesto que sí Diego no es algo maravilloso yo sé que 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 los maestros Rogelio y Salvador les va a dar muchísimo gusto y van a estar muy agradecidos con eso porque hay muchísimo talento Diego Sí y bueno ojalá si me gane el vuelo gratis para allá con ellos Por ahí ya salió el peine Ya salió el peine Diego No pero está bien Oye todas las oportunidades hay que aprovecharlos Sí claro y tener solamente puros artistas en esa hora de 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 las canciones de los compositores que han salido de construyendo éxitos y así podemos tener una promoción para el evento para que el próximo año si ahora fueron tres mil para el otro que sean seis mil participantes y así poco a poco porque todo esto mi querida amiga Marichel mi querido Bernabé todo esto ayuda a los compositores ayuda a este gran movimiento que estos chicos iniciaron y creo que está de nuestra parte poder apoyar en lo que podamos hacer ¿me entiendes? aunque no me paguen el vuelo yo lo hago de corazón y este verdad pero si así me lo pagan quedo toda ¿no? pues que que más ¿no? si no tengo entendido que tiene un tiene un tema en la final usted ¿de Don Diego? si fíjate que si 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 ya sabes ya sabes como se llama mi tema nomás te digo el título porque no lo puedo cantar ¿ya sabes? a a creo que creo que no lo sé pero a ver dígame la estoy pidiendo a gritos no 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 sea mal pensado no tiene nada que ver no no mira ¿sabes? la estoy mira la estoy pidiendo a gritos la invitada allá al evento para el otro año no Diego también te comento que Bernadette está en la final también ah bueno buenísimo pues ahí este tengo tengo dos canciones en la final fíjate una del mes de octubre y otra del mes de noviembre fíjate nada más este cerradas ocultas del mes de noviembre de octubre si usted me enseñó el mes de diciembre ah bueno pues ahí en la pelea vamos a ver cómo nos va pues sí vamos pues ahí hay que echarles porras a todos ¿verdad? claro es cuestión de apoyarnos todos sí hay que apoyarnos todos porque este es un movimiento que debe de de crecer día con día y mi querido Bernabé te agradezco hermano me deje me debes mínimo una docena de hot dogs cuando vaya por allá contigo y este Marichel guau qué entrevistado ¿no? qué personaje ay sí Diego no hombre estoy feliz mira me dice Aida Aida Renova Salinas muy buenos días para todos tengan feliz inicio de semana bendiciones dice Jenny Catarin Saludos Diego desde Chicago Aida dice felicidades que sigan los éxitos está con nosotros una gran amiga Cristi Baca le mando un fuerte abrazo Roger Herrera perdón dice muchas felicidades compadernas saludos desde Sonora está con nosotros nuestro invitado también del día de hoy el gran maestro Idaí Julián Caballero está con nosotros también está aquí un gran amigo de aquí de la ciudad que es un hombre muy altruista toda la vida ayudando a la gente el señor Armando Coyar Moreno dice bendiciones y saludos a nuestra gran amiga Marichel Pérez un abrazo muchas gracias Armando dice Aida felicidades Bernabé que sigan los éxitos bendiciones ella es de Orangeles California y luego Aida pone muchas así como muchos aplausos muchas gracias espero que no se te haya hecho aburrida la charla que tuvimos Bernabé espero que te haya gustado claro que si no cual aburrida pues te soy sincero siempre se un poco natural pero ya con el tiempo se me fueron quitando y soltando palabras eso se trata eso se trata yo sabía que te ibas a sentir cómodo porque Marichel sabe perfectamente que yo siempre voy a lo que tengo que hacer como un entrevistado no hacerlo sentir bien nunca hacerlo sentir mal jamás preguntarle jamás hacerle sentir mal preguntas que son muy íntimas de la familia del matrimonio de los hijos no 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 nos interesa lo que es el artista la vida del artista como artista como tal y es todo y mantener un ritmo en que de armonía y de comunicación muy amena para que todos estemos a gusto y principalmente el auditorio que disfrute de todo lo que hacemos aquí es nuestro mayor propósito gracias claro que si Diego mira está con nosotros también nuestra gran anilla una cantante preciosa Pati Arredondo dice saludos costeños conectándome un abrazo para ti claro claro que si no pues gracias y a las personas que se siguen y a las que no vemos en la radio ahorita terminando vamos a editar el programa para que tenga el nombre pues también salga el nombre de nuestro amigo aquí y les comunico a mi amiga Claudia la tiendita que vamos a tener una super bohemia el próximo sábado aquí en casa las bohemias de Diego que se hacen mes a mes y esta es la primera del año a partir de las 8 en punto de la noche tendremos un gran cantante de música bueno él domina todos los géneros pero el con el mariachi es increíble con el norteño también con baladas también a nuestro queridísimo amigo querido admirado y aplaudido el señor José el señor Pepe Valencia pues mejor dicho Pepe Valencia el amo el amo y señor de las potrancas y también vamos a tener aquí con nosotros a este chico Francisco Reveles que le está apostando a música romántica como chico me sorprendió que está haciendo ese tipo de música y a mi amigocha invitada especial Mirna Velasco gracias gracias a los dos muchísimas gracias Bernabé es un placer para nosotros y después programamos otra entrevista y pues si te vamos a dar la patadita de la de la buena suerte como dicen pero bueno no es la primera vez yo creo que desde allá donde estén mándenme su patadita que no sea muy recho nomás yo estoy más agradecido con ustedes por tomar ese tiempo para uno esas oportunidades que le brindan que la verdad son difíciles encontrar Marichelo de verdad gracias Diego gracias este me daría un gran gran placer expresar tu mano allá en consiguiendo éxitos brindarte mi amistad Marichelo la verdad bien agradecido este ya nos vemos con todo el favor de Dios como dijo el maestro Agustín Dios Dios hace las cosas y las acomoda donde deben de ir así es que si nosotros debemos de ir vamos a ir si Dios quiere así es gracias muchas gracias Bernadette y fíjate siempre la mejor radio FM con nuestro director Diego se ha caracterizado siempre aparte de ser un gran gran compositor gran músico con mucha trayectoria se caracteriza en apoyar en apoyar siempre a todos los talentos y pues tú eres uno de ellos muchísimas gracias y pues nos vemos pronto recuerda que somos tus padrinos claro que sí nos vamos a olvidar de un navidad me dan un regalo claro que sí como ves Diego ya tenemos muchos no pues sí 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 no la verdad muchas gracias adivinados talentosos adivinados de lujo ándele pues gracias gracias y buenas tardes que esté muy bien un abrazo gracias Marichel gracias bendiciones para todos compartan por favor este video dile cómo lo compartan Marichel por favor sí y que se una al canal de youtube con nosotros también gracias buenas tardes excelente gracias tengan excelente día los dos igualmente adiós buenas tardes y bueno mis amigos ahí terminamos estas entrevistas usted las puede repetir en youtube las puede ver y por favor recomiende si a usted le parece bien lo que estamos haciendo por favor este hágalo que nos ayuda mucho para que la gente vaya conociendo a nuevos talentos que tienen la necesidad de salir adelante porque esto es así no nace uno con cierto talento y a veces no hay apoyo y nosotros estamos aquí para darle el apoyo a quien se nos acerque y bueno y lo hacemos este sin condición a nada simple y sencillamente que la música que nos traigan sea una música buena y que valga la pena pues que nosotros podamos este difundirla no sin ningún reclamo a nada así es que gracias a Patia Redondo que está con nosotros a todos ustedes que siempre de una manera u otra se conectan con nosotros gracias somos la mejor radio soy Diego Chávez Fuentes Daisy a Doña Ida Renova a Lupita Calderón como siempre muy atenta con nosotros gracias somos la mejor radio soy Diego su servidor y bueno hemos terminado este de un grupo de